Amados hermanos y amigos, al cerrar nuestros ojos esta noche, permitamos que el manto de la paz celestial cubra cada rincón de nuestro ser. Esta noche no es sólo el cierre de un día más, sino la antesala de un nuevo mes que Dios, en su infinita bondad, nos permite presenciar. Marzo se asoma en el horizonte de nuestras vidas como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con las vivas y vibrantes tonalidades de las bendiciones de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que esta promesa de nuestro Señor Jesucristo sea la piedra angular de nuestro descanso nocturno. Al entregarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestros planes para este nuevo mes, encontramos el verdadero descanso, ese que sólo Él puede ofrecer. Esta noche, mientras nos preparamos para recibir el mes de marzo, oremos por una renovación de nuestro espíritu. Que cada día del nuevo mes sea una oportunidad para crecer, para amar más, para servir mejor y para acercarnos más a Dios. Renueva, Señor, en estos días nuestro espíritu, para que podamos actuar con bondad, hablar con verdad y caminar en tus caminos. Pidamos también por la protección divina sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestros hogares. Que el Señor sea nuestro refugio y nuestra fortaleza, un presente auxilio en momentos de angustia. Él es nuestro escudo y baluarte, quien nos guarda en nuestras idas y venidas desde ahora y para siempre. Que el descanso de esta noche sea profundo y reparador, preparándonos para los desafíos y alegrías que marzo nos deparará. Oremos para que en cada despertar encontremos nuevas fuerzas y en cada anochecer gratitud en nuestro corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Este mes que inicia, que nuestra fe sea el faro que ilumine nuestro camino. Que cada prueba sea una oportunidad para fortalecernos y cada bendición un recordatorio de su amor incondicional. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos por sabiduría para tomar decisiones que honren a Dios y por valor para enfrentar los desafíos que se presenten. Que en este mes de marzo, Dios nos guíe en cada paso, iluminando nuestro camino con la luz de su amor y su verdad. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Finalmente, amados hermanos y amigos, que este nuevo mes sea un testimonio de la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Que las bendiciones sean a granel, desbordando nuestros corazones con alegría y gratitud. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A medida que la oscuridad de la noche envuelve el mundo en su serena calma, nos encontramos en un momento de introspección y reflexión. La oración, bendiciones a granel, para iniciar este mes de marzo, nos invita a contemplar la promesa de descanso, renovación y protección divina que nos ofrece nuestro Padre Celestial. Es una oportunidad para recordar que a pesar de los desafíos que enfrentamos, Dios está constantemente obrando en nuestras vidas, derramando sus bendiciones y guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza. Mateo 11.28 dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta poderosa invitación de Jesús es un recordatorio de que no estamos solos. En las noches de quietud y los días de cansancio, Dios nos ofrece un refugio, un lugar de descanso para nuestras almas fatigadas. Al iniciar marzo, tomemos esta promesa a corazón, entregando nuestras preocupaciones y expectativas en las manos de Aquel que puede transformar nuestro cansancio en fuerza. La oración también nos alienta a pedir una renovación de nuestro espíritu. Renueva, Señor, en estos días nuestro espíritu. Es un clamor por un nuevo comienzo, una solicitud para que marzo sea un mes de crecimiento espiritual y personal. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir conforme a su voluntad, reflejando su amor y su bondad en nuestras acciones. La protección divina es otro tema central de nuestra oración. Él es nuestro escudo y baluarte, quien nos guarda en nuestras idas y venidas desde ahora y para siempre. La fe en esta promesa nos da la confianza para enfrentar cada nuevo día con valentía, sabiendo que Dios nos protege de todo peligro y nos guía por caminos de paz y bienestar. La reflexión sobre esta oración nos motiva a abrazar marzo con un espíritu de esperanza y gratitud. Aunque el futuro pueda parecer incierto, la fe en las promesas de Dios es nuestra ancla. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos impulsa a seguir adelante, confiando en que Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Como hijos de Dios, estamos llamados a buscar su sabiduría y guía en cada decisión que tomemos. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Que este mes de marzo sea un tiempo en el que busquemos activamente la voluntad de Dios, permitiendo que su sabiduría ilumine nuestro camino y nos lleve a tomar decisiones que glorifiquen su nombre. Esta es una invitación a entrar en el nuevo mes con una expectativa de fe inquebrantable y un corazón agradecido. Que esta reflexión sea el fundamento sobre el cual construimos nuestros días, recordando siempre que con Dios a nuestro lado, cada momento es una oportunidad para vivir plenamente, amar profundamente y recibir las innumerables bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Mi compromiso para este mes de marzo es cultivar una confianza inquebrantable, reconociendo que, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este mes me comprometo a fortalecer mi fe en las promesas de Dios, confiando en que Él abrirá caminos donde no los hay y proveerá bendiciones a granel en cada aspecto de mi vida. Buscar el descanso en Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este nuevo mes, me comprometo a encontrar mi descanso en Él, entregando cada preocupación y cada carga, sabiendo que en su presencia hallaré la paz verdadera que anhela mi alma. Y tercero, profundizar en la palabra y la sabiduría divina. Dedicaré tiempo diario a la meditación y el estudio de la Biblia, permitiendo que, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. Ilumine cada decisión y cada acción que emprenda, buscando crecer no solo en conocimiento, sino en sabiduría aplicada. Cuarto, vivir en un estado de gratitud. Con cada nuevo día, me comprometo a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, reconociendo las innumerables bendiciones que Dios derrama sobre mí y compartiéndolas generosamente con los demás. Quinto, hacer un faro de su amor y esperanza, comprometido así a que nuestra luz brille delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Seré un testimonio vivo de la bondad de Dios, llevando palabras de esperanza y actos de amor a quienes me rodean. Este compromiso es un pacto sagrado para vivir cada día de marzo consciente de la presencia constante de Dios, buscando activamente su dirección y abriendo mi corazón a recibir las bendiciones abundantes que Él tiene preparadas. Es una invitación a caminar de la mano de Dios con fe y expectativa, sabiendo que cada paso nos acerca más a la plenitud de su amor y la abundancia de sus bendiciones. Filipenses capítulo 4, verso 13 dice, Al finalizar este día y al adentrarnos en la calma de la noche, queremos detenernos ante Ti con corazones llenos de gratitud y reverencia. Te agradecemos por haber estado con nosotros en cada momento de este día, por Tu protección constante y por Tu amor que nos sostiene incluso en las horas más oscuras. Te pedimos, Señor, que nos concedas un descanso reparador esta noche, que podamos dormir en paz sabiendo que Tú estás velando sobre nosotros. Líbranos de cualquier ansiedad o preocupación y renueva nuestras fuerzas para enfrentar el nuevo día que viene. Que Tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y que podamos descansar en la seguridad de Tu amor infinito. Te encomendamos a nosotros mismos, a nuestras familias y a todos aquellos que amamos en Tus poderosas manos. Que Tu presencia esté con nosotros durante toda la noche y que podamos despertar renovados y fortalecidos para seguir sirviéndote con alegría y devoción. Dios Todopoderoso, al comenzar este nuevo mes de marzo, elevamos nuestros corazones hacia Ti con gratitud y esperanza. Te agradecemos por el regalo de un nuevo comienzo, por las oportunidades que se presentan ante nosotros y por Tu amor inquebrantable que nos sostiene en cada paso del camino. Que este mes de marzo esté lleno de Tu gracia abundante, de paz que sobrepasa todo entendimiento y de alegría que brota de una relación profunda contigo. Concédenos, oh Señor, la sabiduría para tomar decisiones que honren Tu nombre y que nos acerquen más a Tu voluntad perfecta. Fortalécenos en la fe para enfrentar cualquier desafío que se nos presente y permítenos ser instrumentos de Tu amor y compasión en el mundo que nos rodea. Que cada día de este nuevo mes sea una oportunidad para crecer en santidad y para compartir Tu luz con aquellos que nos rodean. En Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones diarias para tus hijos Una poderosa herramienta para declarar diariamente la gracia y el favor de Dios sobre la vida de las nuevas generaciones. Es hora de empezar a pronunciar bendiciones diarias para tus hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.